Dice San Agustín, ¿qué alabanzas podremos cantar al amor de Dios? ¿Cuántas gracias hemos de darle? Tanto nos amó, que por nosotros fue hecho en el tiempo aquel por quien fueron hechos los tiempos. Tanto nos amó que se hizo hombre el que hizo al hombre. Navidad es vivir en la gratitud y descubrir que todo lo hemos recibido como gracia para que podamos darlo gratis. Saber que hemos sido amados desde la eternidad por quien ha querido hacerse hombre en el tiempo como escalera de amor. Subamos en comunión de hermanos hacia la eternidad. Que el Dios hecho hombre en Belén abra nuestros corazones a la gratitud y a la gratuidad. Al servicio y a la solidaridad, a la caridad y a la comunión. Los Agustinos Recoletos les deseamos a ustedes y a sus familias una feliz Navidad. Merry Christmas. Feliz Natal. Maligayan Pasco. Buen Natale. Feliz Navidad. Feliz Natal.